¿Cómo curan los Rosacruces a los enfermos? Fraternidad Rosacruz de Max Heindel. La labor Rosacruz de curación se realiza por los hermanos mayores de la Orden Rosacruz con la ayuda de un grupo de auxiliares invisibles que labora bajo su dirección. Este trabajo se lleva a cabo de acuerdo al mandato de Cristo Jesús y, predica del Evangelio y curada a los enfermos. Los hermanos mayores. Los hermanos mayores son seres espirituales que han alcanzado un nivel muy exaltado de espiritualidad, por medio de quienes el Espíritu de Cristo trabaja sin cesar por el bien de la humanidad. Los auxiliares invisibles. Son aquellos quienes durante el día, mientras están en cuerpo físico, viven una vida consagrada al servicio amoroso y desinteresado de la humanidad y por cuyo desarrollo avanzado han merecido el privilegio de ser durante la noche, mientras funcionan en sus cuerpos etéricos, los colaboradores de los hermanos mayores. Esto está indicado en las siguientes palabras del servicio de la tarde en la capilla de la Fraternidad Rosacruz que esta noche, mientras nuestros cuerpos descansan en apacible, podamos como auxiliares invisibles laborar fielmente en la viña del Señor. Los auxiliares invisibles se congregan en grupos, de acuerdo a sus temperamentos y habilidades. Son instruidos por otros auxiliares invisibles que son médicos y todos ellos trabajan bajo la dirección de los hermanos mayores, quienes son los espíritus promotores de la obra. Con frecuencia los pacientes advierten la presencia de los auxiliares invisibles. Es necesario vivir una vida sana para obtener la curación. Los auxiliares invisibles nunca se niegan a un llamamiento de auxilio, pero para poder responder debidamente a la fuerza divina curativa, el paciente necesita adoptar un régimen de vida sano, observando una dieta pura, sin carnes hasta donde sea posible. La carne puede irse eliminando gradualmente para que el cuerpo se vaya adaptando al cambio. El paciente debe permitir que el aire puro siempre entre en sus habitaciones, mantener su mente con pensamientos puros y que su vida diaria esté llena de acciones puras. La fuerza divina curativa es pura. Si alguien la solicita para aliviar sus dolencias, debe estar dispuesto a vivir de acuerdo a las leyes naturales de pureza. Aire puro, pensamiento puro y vida pura. Si el paciente no hace caso de estas grandes realidades que son la base de una buena salud, quizás haya reclamado en vano a la fuerza divina curativa. La fuerza divina curativa. La fuerza divina curativa emana de Dios, nuestro Padre Celestial, el Gran Médico del Universo. Se manifiesta a través de nuestro Maestro, Cristo Jesús. Está latente donde quiera. Y por medio de la concentración y oración es liberada y dirigida al paciente, emanando también desde los servicios semanales que se efectúan en la sede central. Usando este poder supremo los auxiliares invisibles elevan vibraciones del paciente a un ritmo más alto, permitiéndole así eliminar del cuerpo los venenos de la enfermedad y reconstruir todo corpúsculo rojo, fibra, tejido, y órgano hasta que todo el organismo quede renovado. Así es como se hace, no en forma milagrosa, sino de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Si el paciente continúa desobedeciendo estas leyes y acumula sustancias venenosas en el sistema con su forma equivocada de vivir, frustrará la obra de curación. Causa de la enfermedad El maravilloso organismo conocido como el cuerpo humano está regido por leyes naturales inmutables. Toda enfermedad es el resultado de la violación de estas leyes naturales ya sea por obstinación o por ignorancia. Las personas se enferman porque en esta vida o en anteriores han descuidado los principios fundamentales de que depende la salud del cuerpo. Si se desea recobrar y conservar la salud, se debe aprender a comprender estos principios y a moderar los hábitos diarios de conformidad con ellos. Esto es lo que nuestro Maestro Sanador Cristo Jesús quiso decir al paralítico He aquí, has sido sanado. No peques más porque no te venga una cosa peor San Juan 5. 14. Ni aún el Cristo podía conceder una salud permanente a no ser que el que solicitaba la fuerza divina curativa se abstuviera de los malos hábitos que causan la enfermedad. Este tendría que vivir obedeciendo las leyes divinas que gobiernan cuerpo del hombre y sus relaciones con sus semejantes. Derecho a la salud Algunas personas exigen salud perfecta y creen tener derecho a ella. Olvidan que debido a la desobediencia a las leyes naturales, que son las leyes de Dios, lo mismo en esta vida que en anteriores perdieron ese derecho dado por el Creador. A través del sufrimiento habrán de aprender obediencia. Cuando hayan aprendido sus lecciones y estén dispuestos a no seguir pecando, el derecho a la salud les será restituido. Violaciones a las leyes de la salud La fuerza curativa es constructiva y aquellos métodos de vida que pasan por alto las leyes de la naturaleza son destructivos. Son muchas las omisiones y transgresiones que provienen de un erróneo vivir y que como consecuencia traen la enfermedad. Llamamos la atención muy especialmente a las siguientes. Alimentación excesiva, inadecuada y mal distribuida, falta de aire puro y de sol, falta de aseo, falta de ejercicio, falta de descanso y sueño, el dormir en habitaciones mal ventiladas, falta de dominio propio, el albergar pensamientos de ira, odio y resentimiento, dejarse llevar por el mal genio, la gratificación de los deseos bajos, el hacer daño a otras criaturas, humanas o animales y abusar de la sagrada función generativa. Como todos los órganos y las funciones del cuerpo se relacionan entre sí, el abuso y la consecuente aflicción de alguna de sus partes hace daño a las otras, contribuyendo a que se acumule el veneno de la enfermedad en todo el organismo, disminuyendo así la vitalidad. Los síntomas locales son evidencia de que hay falla en todo el cuerpo. Para que la curación sea verdadera y se puedan conseguir resultados efectivos y duraderos, ésta tiene que ser dirigida a remover la causa y no a suprimir los síntomas. Curación espiritual. La curación espiritual funciona en los planos superiores del ser, pero se efectúa conforme a las estrictas leyes naturales que prevalecen tanto abajo como arriba. Por lo que todos los métodos de curación aplicados en el plano físico están en armonía con la labor de los auxiliares invisibles en los planos superiores. La alimentación apropiada es una medicina natural. Como el cuerpo se restablece con las sustancias físicas introducidas en la sangre por el alimento diario, una alimentación apropiada es la medicina natural que el paciente debe tomar para cooperar con los auxiliares invisibles en su labor de reconstrucción de su sistema. El efluvio se transmite a través de las firmas semanales. Antes que los auxiliares invisibles puedan laborar eficazmente sobre el paciente, es necesario que se provean del efluvio de su cuerpo vital, que es la contraparte etérica de su cuerpo físico y el campo de acción de las fuerzas vitales. Este efluvio lo obtienen de la firma semanal del paciente, con pluma y tinta líquida, en los días de curación, señalados en la tarjeta que se le provee. Esta indicación es importante porque una pluma cargada de líquido conduce mejor el magnetismo que un lápiz. El éter que impregna el papel en el que el paciente firma semana tras semana, da una indicación sobre su estado de salud en el momento. Con esto permite al auxiliar invisible a trabajar con su organismo. Esto es algo que el paciente debe dar con entera voluntad expresamente con el propósito de permitir a los auxiliares invisibles el acceso a su cuerpo. Es muy importante el que se envíen las firmas cada seis semanas, junto con unas breves líneas explicando cómo se siente, al departamento de curación de la sede central. Si el enfermo no coopera en todo lo necesario, los auxiliares invisibles no podrán ayudarlo. Tiempo necesario para la curación. Las curaciones instantáneas son frecuentes cuando se acude a los auxiliares invisibles en caso de enfermedades agudas. En las enfermedades crónicas, que han tomado mucho tiempo en desarrollarse, puede sentirse inmediatamente cierto grado de alivio, sin embargo el restablecimiento completo, que equivale a una renovación de todo el organismo, sólo puede conseguirse de una manera gradual. Como ya se ha dicho, el trabajo de curación que realizan los auxiliares invisibles no consiste en suprimir los síntomas de la enfermedad, sino en la reconstrucción de todo el organismo. Para conseguirlo no sólo se necesita tiempo, sino la fiel y constante cooperación del paciente en la forma indicada. Servicio curativo en la sede central. El servicio de curación tiene lugar en la sede central cuando la luna entra en un signo cardinal del zodíaco, a las seis y media de la tarde. La virtud de los signos cardinales es la energía dinámica que infunden a lo que se emprende bajo su influencia. Por lo que los pensamientos de curación emitidos por aquellos que desean ayudar en esto están dotados de poder adicional al lanzarse en su labor de misericordia bajo la influencia de este impulso cardinal. Si usted desea asociarse en esta obra, recójase tranquilo cuando el reloj de su localidad marque las seis y treinta de la tarde, medite sobre salud y amor divino y pida con devoción y fe al gran médico del universo, nuestro Padre Celestial, por la restauración de la salud de los que sufren, especialmente por los que han solicitado a la sede central. Fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel.